Bitácora Empresarial Cámara de Comercio de Armenia, una cámara para todos Hola amigos de Bitácora Empresarial Mi nombre es Jorge Enrique Feo Cortés Soy representante legal, el coordinador de la asociación del departamento del Quindío Donde después de varios trabajos con el grupo de artesanos Decidimos montar el ecoartesanía Que es un almacén donde están cordialmente invitados Y encontrarán las artesanías del departamento del Quindío Música Nuestra ubicación sigue siendo desde hace 43 años En la calle 15 1432 Donde ustedes encontrarán una variedad de artesanías Como les decía de todo el departamento Música Nuestro teléfono es 745-6098 O a través del 310-59-55-742 Música Nuestra atención es de 9 de la mañana a 12 y media del día Y de 2 de la tarde a 6 Música Ustedes encontrarán una amplia gama de objetos Todos de diseños y de maestros artesanales Del departamento donde encontrarán una gran variedad Dentro de un producto nuevo Que es el pionero Es como el de mostrar Que es el de la hoja caulinar De la Guaduangusti Foliacun Donde encuentra usted agendas Encuentra cuadros utilitarios Y diferentes productos artesanales Música 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 También dentro de la gama de productos que tenemos Tenemos en cerámica Utilitarios También tejidos artesanales Tradicionales Los dulces ancestrales de las abuelas Entre otros Música Agradecimientos a la Cámara de Comercio Por permitirnos llegar a sus hogares Yo soy formal Música Bitácora Empresarial Cámara de Comercio de Armenia Una cámara para todos Música